Que vivan los albañiles, onzados, trabajadores, orlales, a catragas, nunca pagas. El albañil tiene plata, pero no tiene su casa. Su pago de una semanazo no le acaba en la chicha, esa es su buena costumbre. Así será como será, borracho estaba, no me acuerdo cómo será. Así son los albañiles, siempre alegres y contentos. Con tal que no falde chicha, en cada descanso, trabajan contentos. Así será como será, borracho estaba, no me acuerdo cómo será. Así será como será, borracho estaba, no me acuerdo cómo será. Como en el albañil no hay otro, trabajador y borracho. Buscado por las chicheras, en cada semana, son los preferidos. Buscado por las chicheras, en cada semana, son los preferidos. Así será como será, borracho estaba, no me acuerdo cómo será. Así será como será, borracho estaba, no me acuerdo cómo será. Cada día a las dos, sus mujeres le van a almuerzo, cargado de sus guaguitas a la caserita, para no atrasarse. Así será como será, borracho estaba, no me acuerdo cómo será. Así será como será, borracho estaba, no me acuerdo cómo será. Ahora, cada día a las dos, sus mujeres llevan almuerzo, cargado de sus guaguitas a la caserita, para no atrasarse. Así será como será, borracho estaba, no me acuerdo cómo será. Así será como será, borracho estaba, no me acuerdo cómo será. Así será como será, borracho estaba, no me acuerdo cómo será.